¡Los escuchan esas palabras! ¡Los bailes! ¡Y así se bañan los mismos! ¡Adiós, sombreros! ¡Adiós, sombreros! ¡Los aplausos fuertes para las niñas! ¡Los bailes! ¡Los bailes! ¡Los bailes! ¡Los bailes! ¡Los bailes! ¡Los bailes! lo ciclino sporta el paleno y a bien la patina y a bien la patina ¡Eso, chicos! ¡Está patiando para acá, chicas! ¡Las se van en medio! ¡Eso! ¡Un aplauso fuerte! ¡Fuerte de aplauso!